Ya olvido, pero apenas te fuiste, ya estoy deshecho, mi cielo te inunda cuando no te tengo. Yo no tengo vida, me pagaste junto a las paredes, así es una despedida. Y en mi corazón de este mundo loco, después te salida. Y tú, tú tienes la lúdida de mi vida, que esto es mi vida. ¡Reparamos! ¡Para lo que sea! Ella sabe que es un concierto de bachaca, pero su instinto la repara para lo que sea. ¡Para un tembó! ¡Para la vida! ¡No lo quites, Rameo! Y mira a los chicos, un poquillo estúpidos, pero es cariante, es Rameo, es de po, es reggaeton, es perreo. Y las mujeres, no, también lo hacen. ¡Qué rico! ¡Renganadas para lo que sea! ¡Mujeres!